Gaming, cine, series y anime. Son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo va? Tremendo, ¿no? ¿No? ¡Guau! ¡Qué apertura! ¡Qué apertura que sigue! Tremendo. Mi nombre es Ramina Pereira. Lune, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan todas? Estoy acá con Luagosta, como siempre, a mi izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Muy contenta de haber pasado el fin de semana, haber podido maratonear Fallout todo el fin de semana. Me siento muy feliz. Y aquí, aquí con vosotres para darles mi devolución más sincera. Me gusta, me gusta que tenemos a Luagosta. Manija es Fallout, así que nos vamos a estar hablando ahora en breve. Pero por suerte estamos muy bien acompañados, porque a la derecha lo tenemos al gran Lucas Rivarola. Ah, pensé que me ibas a decir, Nicolás. Ya veníamos en... Podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Podría ser. Podríamos seguir la jodita, pero bien, muy bien. Muy lunes igual, o sea, mucha energía para un lunes raba. La bajaste, la bajaste. No, sí, 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 calmate. Quiero avisarles, quiero bajar la data de que es lunes. Muchas de las veces que vengo acá llueve, pero torrencialmente. ¿En serio? Y la última vez que fue cuando me enfermé fue el día siguiente de venir acá con la lluvia esa. Ah, y esperemos que no te ocurra la misma desgracia. Hay algo, Jetta. ¿Puede ser que seas medio Mufasa? No, pero me lo han dicho muchas veces a lo largo de mi vida, ¿eh? ¿En serio? Muchas veces, es un montón. Y varias veces a veces me lo dije yo mismo. Es un montón. Ay, Dios. Yo me considero... Cosas que seguimos aprendiendo de Luquitas Rivalola. Luquitas Rivalola. Bien. Voy a acudir a mi compañía Luosta para que hable un segundo mientras que yo termino de subir un tuit. Ay, mirá lo que voy a hacer. En vez de hablar un segundo, te traje un regalo. ¿Qué? Sí, te traje un regalo. Armó la intriga antes de arrancar y... Ay, sí, es que yo ya le dije la semana pasada, estoy con un poco de ansiedad, entonces es como que me dan un pie y ya lo que tenía en la cabeza lo hago, ¿viste? Bueno, te traje un regalito, Rava. Ignorá la bolsa. ¿Qué? La bolsa es un bajón, pero mirá, es una pavadita en realidad. Pero está muy relacionada con nuestro programa, no es que de repente le caigo con un, no sé, un pisapapeles. Abre la bolsa. Ábre la camiseta. ¡No! ¡Trimendo! Es una remera de fallout. Es alta remera de fallout. Porque además es medio de boquita, por eso pensemos. Es medio de boquita. Yo pensé que yo cuando lo había dicho que es una camiseta de boca. O sea, sí. Sí, esto es tremendo. No, como tus True True Passions. Fallout y boca. Ahí está. Verdadamente, my True True Passions. Por favor, voy a pararme y te voy a decir gracias. Ah, bueno, de nada. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Se requieren acá en Malditos Nerds, nos requeremos. Esto es tremendo. Hay que contarle a Lune que el primer día que no está, es todo amor. A regalos. Re conveniente. Ahora entran los sándwiches. Re conveniente. Claro, claro. Y ahora, Lucas, para vos, unos sándwiches. No, después para otro momento. Se imaginan, estaba así como full regalona. Pero no, sí, porque me pareció un buen momento. Porque justamente como vimos Fall Out, como estuvimos hablando la semana pasada, como pude terminarla y me encantó. Entonces dije, ah, mira, esta remera que tengo de la Comic Con San Pablo es ideal para Raba. Ah, es verdad, tiene la bandera de Brasil. Claro, claro. Sí, sí. Sí. Ah, ahí tenés la Bob 33. Para los que ya la estuvieron viendo, la bóveda 33. Bueno, quienes jugaron los juegos también saben. La bóveda es como una parte muy importante de todo lo que es la serie. Más o menos, más o menos, pero queda ahí como la bandera. La intención es lo que cuenta. Sí, muchas gracias, Losta. Bueno, de nada, de nada. Fue un gran obstacle. La verdad que me voy muy contento a mi casa hoy. Muy bien. Si quieren, de paso, le voy a pedir al productor en vivo y lo voy a saludar. ¿Cómo andás, Homero? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. ¿Qué es el chico en la mesa? ¿Cómo andan? Bien. Pará, nos quedó como medio como que estamos colgando la ropa, ¿no? Como que llueve y colgamos la ropa. Es por lo que da la colgamos adentro, ¿viste? Y pusimos la remera acá colgando la ropa. No, porque justo vi la... Es full boca. Es full boca. Sí, es full boca, es full boca. Bien. Está muy bien. Te voy a pedir en vivo, Homero, un favor. ¿Puede ser? Lo que quieras. ¿Me facilitas el número de teléfono de esta radio emisión? Claro, ¿cómo, bro? Si querés te lo puedo decir yo. Oh, me gusta, me gusta. Es 1140-4196-60. Nos pueden llamar ahí y ya empezar a mandar sus audios con la consigna del día. Que tenemos una gran consigna del día, muy relacionada con esta camiseta que me acabas de entregar. Porque vamos a hablar de la mejor primera temporada de una serie. Fallout está muy buena. Está muy buena realmente. Ahora, en un rato, Loa Bosta va a comentar un poquito al respecto de este programa. Pero la idea es sacar un poco de ahí. ¿Cuál es la mejor primera temporada que viste de una serie? Por ejemplo, Lucas Rivarola. ¿Qué primera temporada te cambió la vida? Ah, ¿y cuántas? Ah. Y Rola sacó de encima la fuerte. La fuerte. Sí, yo creo que hay temporadas de Lost que me han gustado, no sé si más que la primera. Lo sé que Lost tengo muchas ganas. Todos los años tengo ganas de volver a verla porque no la veo desde que terminó en televisión, en el 2000... monedas. Sí, 2010 creo que terminó. Más o menos, sí. Y después no la volví a ver nunca Lost. Ah, ¿no volviste a verla? No, pero me encanta Lost. Incluso te voy a defender el final, si querés. Pero... Yo te banco, ¿eh? Sí. Sí, yo también. Pero la primera, primerísima temporada de Lost es como... Che, ¿están solos? ¿Qué es ese monstruo? ¿Por qué se corren todos los árboles ahí? Es como... Mismo el primer episodio directamente como... Sí, sí, sí. Es una gran primera temporada. Es una gran primera temporada. ¿Y Lost? Yo para sumar a esa, porque obvio... Bueno, hay muchas. La primera de Stranger Things me pareció genial cuando la vi, al menos ese fue mi recuerdo. La primera de God también me pareció muy bien hecha. La primera de Six Feet Under. La primera de Sex and the City en su momento. Estoy tratando de recordar otras. La primera de Friends, cuando la vi también me voló la cabeza. La primera de The Office, por ejemplo, no me pareció tan buena ya para empezar a comparar y decir, ah, no, no es que todas las primeras temporadas están buenas. La primera de Alic McBeat me había parecido fantástica. La de Breaking Bad también es muy buena. La de Héroes. La de Héroes. Vamos ahora a retomar esto. Quedamos como unos dementes en vivo, pero esto tiene mucho sentido. Ustedes confíen que ya va a llegar el momento. Vamos a hacer una nerly con esto. Vamos a estar peleando, sacándonos los ojos para ver cuál es la mejor primera temporada de una serie. Lo voy a joroba con ganas de comentar. No sé si... Se fue. Se fue. Se fue, pero para mí yo les digo, Los Sopranos, chicos. Yo vine acá cuando Lucas dijo, incluso te defiendo el final. Propongo. ¿Vieron ese capítulo? El capítulo que se van de viaje de negocios y están todos haciendo la fila, haciendo preguntas. Que todos en la radio le damos una pregunta a Lucas de por qué es la mejor Lost. Y si sigue defendiendo el final, pese a las 17.000 cosas que quedaron sin error. Por ejemplo, ¿qué pasó con Walt? Pero pará. No rugues, no rugues. Que no te dé miedo. Completamente dispuesto. Pero necesito refrescar varios conceptos. Si lo defiende bien joroba, quiero que vengas y que digas, el final de Lost es buenísimo. Escucho argumentos. Yo escucho. Yo puedo equivocarme. Para refrescarme la memoria. Hay un desafío. Y para tener argumentos con los que defenderla. Pero yo resto y... Yo siguiendo la línea de Lucas, yo voy a decir que a mí no me pareció un gran final. Yo voy a decir que no fue un gran final. Pero que es superior a otros que he visto. Y además considerando cómo fue todo el trayecto y la trayectoria del Oz. Que fue muy difícil con el Oso, la isla que se mueve y todas las aras asisas. Digo, bueno, epa, al menos llegamos a una conclusión. Pudimos redondearla de alguna manera. Terminó. En algún barrio le dirían tibieza. Pero bueno, qué sé yo. Está bien, está bien. Hay que arreglarla. Por eso necesito argumentos frescos. Bien, la vamos a aratonear de vuelta. Bueno, me gusta este debate y este desafío que se está armando entre Lucas y Joroba. Pero más allá de eso, vamos a ir con una de las noticias que estábamos recién haciendo. Como este sonido de sinergia entre los tres. Porque se anunció un nuevo reboot de Héroes. Sí, ya Deadline fue quien lo confirmó oficialmente. Nueva serie que se va a llamar Héroes Eclipsed. Como Eclipse. Y que va a tomar lugar años después de los acontecimientos de la original. Ay, no puedo parar. Quiero hacer como gol cuando no terminás nunca. No sé qué decirles. Me trabé, pero me trabé, digamos, a conciencia. No sé qué decirles. No sé qué decirles. No sé si estoy. No sé si estoy para esto. Héroes ya había vuelto en 2015. Sí, por eso digo. En 2015, 2016. Ya había tenido un comeback. Y el comeback no fue exitoso. Para mí hay algo ahí en el sentido de que, bueno, ya ponerle Héroes Eclipsed es que quieren volver súper a las bases. Quieren volver a lo que los hizo grandes por primera vez. Y creo que estamos en una época en la que tantos regresos y tantas series que vuelven y tantas películas y demás. Creo que podría haber algo bueno en traer a los personajes que no trajeron para el anterior regreso. Como por ejemplo, Giro. Como Milo Ventimilia. Sí, exacto. Como el malo Siler, que no me acuerdo el nombre de actor. No me acuerdo. Pero sí es cierto que dicen que va a ser un renacimiento, que va a contar con algunos actores de la primera, siguiendo lo que dice Raba, que se van a enfrentar con un nuevo grupo de enemigos y de villanos. No espero yo, Lucía Agosta, espero más la nueva temporada de Bear, Veloso, por ejemplo, con opciones o con cosas distintas que un reboot de Héroes. Banco, banco, banco. Yo estoy en la misma. No sé. No la viste. No vi. Héroes es contemporánea de Lost también. Héroes es contemporánea de Lost. Creo que unos años más tarde, calculo. No, no la vi ya en esa época. Ya estaba muy otaku. Estaba en otra. Estaba muy otaku. Estabas viendo, ¿qué estabas viendo? ¿Dragon Ball Super? ¿De qué época? Y un 2000... No, me parece que me fui. ¿2008, ponele? No. Entonces no estaba en mi época full otaku todavía. Estaba en mi época muy... Esa época era muy Silent Hill. Estaba en mi época ultra gamer, Hitman, ultra... Gamer pesado, digamos. Hardcore gamer. Hardcore gamer a full. Bueno, gran primera temporada tuvo Héroes. Después fue una de las que más sufrió esto del paro de guionistas que hubo en el 2017. Si no me acuerdo. Sí, en el 2007. Así que la serie se cayó a pedazos. Después el regreso fue bastante malo. No la vió mucha gente. Veremos si ahora vuelve de una muy buena manera. Estamos como muy en... Cada vez hay más regresos, ¿no? Bueno, vos habías dicho, Lu, que no te gustó. Ghostbusters, la nueva. No me gustó mucho, no. Terminó siendo un éxito. Justo hoy salió la noticia. Pero cómo... Lo digo o no, lo digo porque realmente puede ser mala la peli y ser un éxito igual, de todas formas. No, es que yo creo que sí, que uno de los motivos por los que fue un éxito es que sí saben cómo aprovechar al máximo el hecho de contar con los protagonistas originales. Por ejemplo, ya hablamos varias veces que Bill Murray y el resto del elenco original participó de las dos películas nuevas de la franquicia y que tienen un protagonista que es sumamente carismático y querido por todo el mundo, que es Paul Rudd. Entonces creo que con esos condimentos ya eso me parece que siempre suma y que va a ser de alguna manera un éxito. Y además de que sí hubo una búsqueda en la primera de las dos de la franquicia, que creo que fue Legacy, Ghostbusters Legacy, si no me equivoco. Afterlife. New Legacy. Ah, Afterlife, me estoy confundiendo las dos. Ok, Legacy fue la otra entonces. Afterlife, entonces, que como lo enfocaron más en las nuevas generaciones y en esto de ir a la granja de uno de los Ghostbusters originales y demás, es como buscaron la forma de que haya una conexión sin como pasarse de rosca, digamos, eso me pareció interesante, pero después ya todo se convirtió un poquito en más de lo mismo, o sea, aventuras que a mí no me interesan tanto en lo personal y que prefiero, digamos, toda la vida las originales, ¿no? Para que no se sientan como esa cosa medio de ya huesca. Lo que pasa es que acá tenemos un problema, yo creo que resolvamos ahora esto, así solucionamos la industria cinematográfica en estos próximos diez minutos. Ah, dale, te querés. Porque acá Fringe 22 nos dice en el chat, yo no sé por qué no hay ideas nuevas si siempre un remake o quieren revivir una serie de pelis. El tema es este, si la peli, como dice Loasta, yo no la vi, pero si la peli es mala, supongamos que hay un consenso mundial de que la peli es mala, y aún así recauda cinco veces lo que costó hacerla, es muy difícil frenar la bola. ¿Cómo haces para que los estudios no quieran hacerlo si ganan muchísima plata haciendo algo que es una cagada? No, obvio, obvio, sí. Siempre existe la idea de explorar un universo, no necesariamente remake, reboot. Los cazafantasmas son solamente ellos. Puede haber más cazafantasmas en otras partes del mundo. ¿Por qué no expandir? Claro, expandir, pero yo no sé si ahí, el éxito, ¿de dónde viene? ¿Viene por la franquicia? ¿Viene por la calidad del producto? ¿Viene por...? Porque si contás una historia de alguien que cazafantasmas, pero no le pones cazafantasmas y es más o menos parecido, va a tener el mismo éxito. Lo van a tilar de copia. Claro, bueno, aparte, partiendo de la base de que, che, amigo. Sí, sí, sí. Bueno, un poco siguiendo lo que dicen en el chat, es más fácil agarrar algo que tuvo éxito, acá dicen que crearlo de cero, es menos riesgo de inversión. Bueno, sí, es un poco lo que estamos diciendo tal cual, de tomar una... Ya son marcas, ¿no? Ya funcionan de esa manera, lo mismo que... Siempre ponemos los mismos ejemplos, pero bueno, son los que más estuvimos escuchando, como el de Jurassic World o la nueva trilogía, digamos, esto de siempre volver, además, a apelar a nostalgia, que es lo que creo que gusta mucho y lo que vende últimamente, apelar siempre a la nostalgia, ¿no? Me parece que va por ahí. ¿Y cuándo decís que pasa el efecto... o por ahí no pasa, pero el efecto Marvel, digamos, ¿cuándo va a pasar que la gente se cansa y es como tipo, no, bueno, queremos ver cosas nuevas o no la ves pasando? A mí me sorprende que no haya pasado con esta película, para ser sincera, porque, de vuelta, no hay sorpresas. Eso es lo que me pasó a mí con esta última de la nueva franquicia, digamos. No hay ninguna sorpresa. Y con Jurassic World Dominion me pasó exactamente lo mismo y se sentía muy subrayado y ya de una manera grotesca esto de recurrir a los originales, a las frases originales, al Welcome to Jurassic Park, a, no sé, bueno, cualquiera de las icónicas frases para poder tratar de salvar algo que, bueno, del que no supieron explotar desde otro lugar, como decía Lucas, no hay como visiones nuevas. Bueno, hablábamos de esto los otros días, que sí está bueno, ahora no se me ocurre el ejemplo que habíamos puesto, pero sí está bueno cuando vos tomás, bueno, con Fallout un poco, salgando las distancias, un poco pasa. O sea, tomar un universo que existe, podés explotarlo desde ahí o con Barbie, y bueno, y decir, a ver, ¿cómo podemos pensar un guión que vaya por otro lado y que no busque 100% explotar ese producto, digamos? ¿Cómo contamos algo nuevo desde una base que ya existe? O sea, ahí es donde está el hallazgo, digamos, o la perlita que no hay que dejar ir. Pero bueno, es muy difícil encontrar eso. Es muy difícil, y aparte, yo banco a pleno, o sea, a mí me encanta, soy un hijo de las franquicias, o sea, yo a mí me pones Marvel y está bien hecho, me pones un X-Men 97. Es muy de nuestra generación, es igual. Yo ya estoy hecho, sí, sí, está igual. Pero sí me pasa que lo que dice Lu es verdad, que después va a terminar pasando que un poco todo va a terminar siendo eso, porque va a ir, no sé, el nuevo director de cine que la está rompiendo y va a pichear una película de terror y le van a decir, ok, está buenísimo, pero a esta película de terror ponele Los Cazafantasmas. Ponle este nombre, claro. Pero que sea en el marco de Los Cazafantasmas, así vendemos más. Y es como que cada vez va a ser más franquicia todavía. Sí, tal cual, bueno, de hecho, en julio llega Twisters. ¡Epa! Con una S al final. El regreso que nadie pidió. El regreso que nadie pidió, pero que igual vamos a consumir, porque es así. Sí, yo me la paso quejándome, pero después estoy sentada a ver qué hicieron, porque la verdad que a uno le genera cierta intriga. Y acá hay un ejemplo muy, muy claro. O sea, Warner está trayendo una película, literalmente le está agregando una S al final y está trayendo como, ahora no es un tornado, son dos. Son dos. Es un poco eso, ¿entendés? Y seguramente haya cameos de los actores originales, porque siguen vivitos y coleando los dos. Entonces quizás te aparece una Helen Hunt en Twisters. Creo que tiene un nombre más largo igual, o sea, es Twisters, pero hay tipo un dos puntos, por ejemplo, vuelve, no sé, a ver, quiero buscar el nombre. Twisters, dos puntos, su título. Voy a hacer trabajo en vivo, chicos, les pido disculpas. Igual hay películas. Twister 2024 y con Glenn Powell, que es un actor que ahora está muy de moda. El nombre completo es... Hay películas que igual no llegaron a ser franquicias, que son recontra, re... Titanic nunca hubo... O sea, Titanic es... No hubo moneda más. Y cómo, o sea, está más difícil. Porque mancala igual, ¿eh? Mancala que en cinco años la tomo bien. Se dieron una miniserie para... No, bueno. En una época se hacían virales trailers falsos de una Titanic 2. Que lo descongelaban. Literalmente, literalmente. Pero porque la gente... No sé si era un deseo genuino de la gente de querer ver más Titanic o una gana de romper las bolas con hacerse viral. Pero viene por ahí. Quizás hay un deseo genuino de la gente de ver más cosas de franquicia, que cosas se hagan franquicias. Es algo que se retroalimenta. Es algo que se retroalimenta. Y lo vemos en Argentina también. No por nada estamos viviendo el regreso de los simuladores, la adaptación del Eternauta, la serie de Mafalda, digamos. Sí, sí. Y el agotamiento de ideas también es algo que existe. Es así, bueno, ahora se me van ocurriendo como ejemplos como lo que pasó con Jumanji. Pero en Jumanji yo banco un poco más la búsqueda. Porque al menos dijeron, bueno, ok, vamos a hacer lo mismo. Pero al menos adaptándonos a los, por ejemplo, los cambios tecnológicos que ha habido desde los noventas. Claro, los tiempos modernos. Entonces dijeron, bueno, vamos a darle una vueltita por ese lado. Entonces hay apuestas que yo respeto un poquito más. ¿Y qué me contás, Luz, de la torta de Tom Cruise? ¿De coco? Me encanta, me encanta. Pasamos a Malditos Chismes. Bueno, en el Malditos Chismes del día de hoy tenemos esto que se viralizó, digamos, una nota que dio Kirsten Dance, que creo que está justo en el marco de entrevistas por una peli que se llama Civil War, si no me equivoco, del mismo director de Ex Máquina, entre otras, Alex Garland. Alex Garland. La estoy esperando muchísimo, esta película no llegué a verla en su momento, así que quiero verla. Creo que se estrena el 18 de abril, que si no me equivoco es este jueves. Así que cierro paréntesis. Bueno, Kirsten Dance lo que contó en una entrevista fue que todavía le sigue llegando la torta que le manda Tom Cruise todos los años, desde que trabajó con ella en la entrevista con el vampiro. ¿Se acuerdan de esa peli? Que ya era re chiquita. Y bueno, él le manda una torta tipo, cuando están llegando las holidays, le manda una torta tipo... Felices fiestas. La Cruise, Kate. Me muero. Y es como que está buenísimo que te llegue una torta de Tom Cruise porque se ve que es algo que él hace cuando le caíste bien o cuando trabajaste con él en alguna película. Que fue el que no le llegue la torta. Claro, no te llegue la torta, te sentís re excluido. Además es una torta que de verdad tiene una pinta, o sea, parece que está buenísima. Yo me recopé, me puse a ver tutoriales de cómo hacerla en mi casa, no creo que lo logre. Pero es una torta de coco, muy característica de Tom Cruise, que además para conseguirla, lo que estuve leyendo es que tenés que reservarla como con tres meses de anticipación. Ahí está, ahí se ve la torta. Tom Hanks, cuando recibió una de estas tortas, dijo que si él se estuviera por morir, lo último que le gustaría comer es esta torta, la Coconut Cake de Tom Cruise. Por eso se la manda a todo el mundo para que opinen lo mismo que él. No sé, no sé cuál es su estrategia. Pero bueno, Glenn Powell también en una entrevista, justo ahora estamos viendo como un recap de lo que creo que es Entertainment, no llegó a ver bien el portal, pero es uno de estos de Entertainment Weekly, y algo así. Y Glenn Powell contó en una entrevista también hace muy poco, o no sé si tanto, creo que fue cuando hizo lo de Anything But You, que él recibe esa torta todos los años por la película Top Gun Maverick, trabajó con Tom Cruise en esa película. Y que claro, como que se recop... Imagínate un Glenn Powell que recién ahora se está haciendo más conocido, abrís la puerta, te llega una torta de Tom, te sentís darín, todo. Full darín. Y lo que contó es que entonces invita a sus amigos a hacer como la fiesta de la torta de Tom Cruise. O sea, imagínate lo que es ser tan grosso que directamente haces una fiesta y le ponen la fiesta de la torta de Tom Cruise. Así que bueno, básicamente ese es el datito que Tom suele regalar tortas, si le caíste bien o trabajaste con él y estuvo todo bárbaro. Bueno, muy bien. Vamos a recordar entonces, al 11.40.41.96.60, pueden mandar la mejor primera temporada de una serie que estamos haciendo, la Nerlis. Nos vamos a matar en pelea de eso. Voy a saludar al Churri y a Maxi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo fue el fin de...? Muy tranqui. Muchas películas. Vi Ex Máquina. ¡Epa! ¡Ah, es justo! Estamos reconectados. ¿El camino? ¿Hiciste el camino a Civil War? Civil War la vi, creo que no están todavía en las plataformas, ¿no? No, es una nueva. Salen en cine, pero es del mismo director que en España. Sí, pero es re estoy, es como una guerra civil entre yanquis. Sí, re estoy. Entre los que están del bando bueno y los malos, digamos. Sí, exactamente. Es re estoy para eso. Ah, mirá que está remetido. Gran fin de semana, el de Maxi y el del Churri. Mucha peli. Ah, y empecé con la serie esta del problema de los tres cuerpos. Ah, bueno, después contame, porque la comentamos acá en la clase. ¿Qué te pareció? Muy buena. A mí también. La vi un poco distinta a lo que veo generalmente y me re gustó. Bien, ¿ya la terminaste? Me faltan dos, tres capítulos. Bien, bien. A mí se me cayó un poquito como en el final, pero después la comentamos, así no... Gran fin de semana de Maxi, entonces. Sí, un fin de semana. ¿Te gustó? Sí, a eso sumale mucho morfi, mucha siesta, mucha lluvia, mucha cucharita. 10 de 10. 10 de 10. Espectacular. ¿Y el Churri? ¿Qué onda? Opa, hubo material este fin de semana. Ah, Guante Devs es buenísimo. El Churri, no. Tuve Climax, acá en Vortex. Bien, bien. Vinimos, estuvo bueno. El domingo vi un anime, pero yo con los animes empiezo, veo dos capítulos y es bueno. ¿Pero cuál viste? Vi Leveling, algo. Ahí estaba viendo... ¿Solo Leveling? A ver. Va a chequear. Yo no la tengo igual, así que... Solo Leveling. Solo Leveling. Es muy de Joaco. ¿Y gustó? Sí, sí. Es que a mí todo... Cualquier anime me gusta, el tema es que no tengo tiempo para después ir. No tenés constancia. Claro, yo me encanta, pero nunca puedo, no tengo tiempo como para continuarlo. Otro día traigo. Un lindo fin de la verdad. Bueno. De 10. Grandes fin de semana. ¿Cómo fue el de ustedes? No les pregunté. No nos dijimos. Muy... Estuve muy en una. Había un momento PVP en Gran Blue y la Guild. Y ya fue, lo perdiste ahí todo el fin. No, pero lo di todo en la Guild. Un abrazo para Squad. Que estuvo ahí luchando. Estuvo ahí luchando, nos fue muy bien. Está muy bien, está muy bien. Yo, nada, Juegos de Mesa fue la definición de mi fin de semana y el tuyo, Lu. Y el mío fue Full Fallout, Lluvia y Viernes de Papi Solos, pero que finalmente nos fuimos a dormir a las 11 de la noche. Esa fue... Bueno, perfecto. La fiesta. Entonces, esa es la definición de este primer bloque. Fallout, Lluvia y Viernes de ir a dormir temprano. Ajá. Con eso nos retiramos en este primer bloque. Vamos con un tema gratis y ya volvemos con más Malditos Nerds. Adiós. Somos Malditos Nerds y estás escuchando Vorterix. Somos Malditos Nerds y estás escuchando Vorterix, como dice la publicidad y tenemos un bloque tremendo acá enfrente. Tengo a todos mis compañeros bailando y yo estoy despeinado. Podría ser el título de este programa. Tengo a mis compañeros bailando y yo estoy despeinado. Yo te veo bien. Tenés medio pelo de sireno. ¿De sireno? Claro, cuando se te hace como una onda así para adelante, para mí es pelo de sireno. Yo lo defino así. ¿Pero por qué sireno? No sé, siento que un sireno tendría las ondas así. Como que no. Como que siento que... ¿Se ve un John Cena en Barbie? Bueno, ese es como un sireno medio que no lo asocio tanto a un sireno. Como yo me imagino más un sireno de los de la sirenita de la versión animada, ponele. Tipo un tritón. Tipo un tritón. Claro, un re tritón. ¿Viste que el tritón tiene como el pelo con ondas y como que las ondas le hacen medio así? Bueno, recién tenés una onda medio pelo de sireno. Soy un sireno, entonces... Y el sireno va a avanzar con las noticias del día de la fecha porque están pasando cosas con Persona, ¿no, Lucas? Están pasando cosas con Persona. ¿Te acordás que hace febrero, ¿no? Dos meses que... Sí. Como pasa el año. Salió Persona 3 Remake. Bueno, se dice por ahí que se está trabajando en remakes de Persona 1 y 2, los primeros juegos de la serie. Esto viene de un muchacho en Twitter barra ex Midori. Es un muchacho que ha filtrado varias cosas, incluido, creo que mismo la existencia de Persona 3 Remake, creo que fue el que la filtró. Entonces, es fuente confiable que dice, sí, se está elaborando en un remake de Persona 1 y 2. Son juegos... Son juegos, mira, yo te voy a leer porque esto es de no creer la descripción de Persona 2. Persona 2 ni siquiera es un solo juego, son dos juegos. Persona 2 Innocent Synth y Persona 2 Eternal Punishment. Persona 2 Innocent Synth tiene como protagonista a Tatsuya Suo que trata con... en su ciudad los rumores siempre se hacen realidad por culpa de un villano que se llama Joker. En el camino, Tatsuya y sus amigos deben luchar con el Joker, descubrir la identidad del Joker y proteger a la ciudad de la segunda avenida de Hitler y su ejército de robots nazis conocidos como el último batallón. Persona 2 es un viaje lisérgico que no sé cómo van a hacer para hacer un remake de ese juego, pero me encantaría ver cómo llegamos hasta acá. Son juegos previos a el director de Persona 3 que... Persona 3 es el que cambió todo. Claro, son lo previo a eso. Son otra cosa, son dungeon crawlers, de hecho Persona 1, no sé si Persona 2 también, Persona 1 es en primera persona, como esos juegos viejos que ibas en el dungeon así en primera persona y tenías que moverte así, es de esos. Mirá. Entonces, va a ser raro, yo estoy para eso. No lo jugué Persona 1, dos menos, porque salieron en PlayStation 1, pero con localizaciones muy feas, de hecho Persona 1 le cambiaron de todo, hay un personaje en Persona 1 que se llama Masao en la versión japonesa, en la versión norteamericana le pusieron Mark y lo hicieron afroamericano. Ok. O sea, le cambiaron de todo porque era de esas épocas en las que, no, bueno, tenemos que adaptarlo Hay que localizar todo, todo, tipo, hay un plato de sushi y bueno, nadie hay un montón de ahí. en hamburguesas, claro. Después volvió a salir para PSP con una traducción más decente después incluso de la salida de Persona 4. Así que, le fue bien a Persona 3 y 4 y dijeron, listo, sacamos de vuelta Persona 1. O sea, Atlus siempre estuvo en esa, entonces no me sorprendería que sea cierto esto de los remakes. ¿Vos lo ves más del estilo Persona 3 por ahí que van a hacer un remake como digamos uno a uno de lo que era pero mejor o que va a ser medio Resident Evil en el sentido de que esto, un Persona 1 primera persona lo reimaginamos para que esté más ayornado a la época? Le vendría bien una reimaginación no sé si están para poner la plata para una reimaginación así. Pero, veremos qué pasa. Yo le pongo, si son reales que yo confío en este muchacho, yo le pongo fichas. Bueno, yo lo hago. Con Persona 5 igual, por más raro que suene. Quiero ver qué hacen con Hitler. Persona 5 se convirtió en una franquicia en sí misma. Sí, es que siempre pasa. Sale desde Persona 4 tenés juegos de baile, de pelea, también Dungeon Crawler en 3DS hubo, hay de todo. es como que si la pegan con estos remakes preparate para tres, cuatro juegos de Persona 1 que se llama tienen personajes interesantes, son juegos diferentes pero se siguen sintiendo como personas al menos los last plays que vi porque no los jugué. Son juegos durísimos que necesitan un remake para jugarlos. ¿Para cuándo opina Lucas Riberale? Esto lo vamos a recortar y lo vamos a enterrar en un bosque y vamos a sacar la botella con el juego. ¿Qué fecha decís que tiene el remake de Persona 1 si saliera? 2026. ¡Epa! Ya, aparte. ¿Pero algún mes ya específico? 2026 a solas secas. Ah, lo estaba buscando. Un partido del Mundial Messi en Estados Unidos. Tercer trimestre de 2026. Ya está. Ganamos la Copa del Mundo en 2026 y empezamos a jugar Persona 1 remake. Lo ha dicho Lucas Riberale. Lo escucharon primero en Malditos Nurse. Vamos a ir con la siguiente noticia entonces que si no me equivoco tiene que ver con el mundo del cine y es una review. Es una review. Vamos a hablar sobre la película The Greatest Hits. Grandes Éxitos sería la traducción ponerle. Esta película que pueden encontrar ya en Star Plus que a mí me gustó me pareció una linda película de hecho pudimos hablar con los protagonistas que son Lucy Boynton la tienen de Bohemian Rhapsody Justin Min de Beef y con el director Ned Benson así que pueden encontrarla ahí ya de paso tiro como ese comentario. Bueno, ¿de qué va? Vamos con la premisa cortito y al pie es una chica protagonista Harriet ella sufre una pérdida ¿no? una tragedia ocurre y a partir de ese momento ella tiene el don el poder al mismo tiempo la maldición de poder rebobinar el tiempo o revisitar algunos momentos específicos de su pasado y de su vida a través de determinadas canciones. Esta es la premisa. Entonces se sienta en un sillo escucha un tema puede volver a un punto específico ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver no quiero avanzar mucho en la trama para no caer en spoilers. Es un defecto mariposa pero con música. Bueno, es un gran ejemplo el defecto mariposa el que diste porque tiene bastante defecto mariposa de hecho hay mucha gente que me dijo pero no es medio como la de About Time esa comida romántica que el protagonista se mete en el placar y puede hacer eso no es tanto por ese lado es mucho más por efecto mariposa porque tiene que ver con un poco con esto de cómo hacer para modificar ciertas acciones para que en el futuro pasen cosas diferentes. Entonces va por ese lado bueno, a mí me gustó voy a las impresiones generales me parece una película triste conmovedora me parece que está bien resuelta tiene una duración creo que de una hora y 20 una hora y 30 es una muy 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 concisa sí creo que le falta un poquito de sustancia en algunas en algunas cosas en algunos momentos pero me parece muy interesante que se enfoque un poquito en esto de cómo lidiar con la pérdida porque va muy por ese lado en el efecto de la nostalgia esto de no poder soltar tiene mucho que ver con eso de hecho el tema de los grupos de pérdidas ¿vieron lo cuando no sé los grupos para por si perdiste a alguien tuviste una muerte en la familia el duelo grupos de duelo esta vez es el nombre bueno hay mucho de esto del grupo de duelo y demás y también tiene que ver con esto de cómo lidiar entre el pasado con el pasado y con el presente un nuevo interés amoroso que va a aparecer en su vida digamos que va a estar ahí entonces tiene que ver un poquitito con cómo lidiar con algunas pérdidas del pasado y al mismo tiempo con puertas que se abren en el presente esta es la película me estoy cuidando mucho de no caer en spoilers así que va por ese lado de vuelta me gustó me parece muy redondita me parece que está muy bien hecho esto de cómo pasar atrás cómo ir y venir en el tiempo está bien bien resuelto realmente y me gusta mucho esto de conectarlo también que el mismo director lo dice con esto de lo que nos genera nos generan ciertas canciones ¿no? que hay un poco de eso en la vida real sin obviamente el elemento o el factor de fantástico uno tiene hay un tema que te dispara completamente otro lugar en el tiempo no sé si ya que estamos abro la pregunta voy cerrando la crítica ¿hay canciones o temas o discos que ustedes los escuchan automáticamente viajan a otro lugar? sí como por ejemplo como por ejemplo de My Chemical Romance de Black Parade me transporta muy fuertemente a mi adolescencia a mis épocas de secundario en la que también pasaron cosas me encantó y déjamelo ahí ¿y usted? también me pasa un poco lo mismo no sé desde Sabina ponele que me retrotrae a vacaciones familiares porque lo escuchaban mucho mis viejos o no sé Green Day y lo escucho y tengo 13 años vuelvo a eso así que ¿vos? me gusta sí un montón un montón se me está veniendo recién Nelly Furtado tipo no sé I'm Like A Bird o ese tipo de canciones que me transportan un montón y voy con mi segunda pregunta porque tengo dos venía con doble pregunta la primera es esa si algunas canciones los transportan al pasado que ya me lo respondieron y le paso en el chat también lo pueden pensar y contarnos algunos la segunda y mucho más cortita para que me respondan porque para no meternos en terrenos más personales es si ustedes creen o hay algún evento en sus vidas que ustedes creen que quizás manejándose de una manera diferente podrían haberlo cambiado por completo pero ¿por dónde crees que empieces? por eso dije no igual estoy pensando en algo en algo un poquito más profundo o sea como que no sé presenciaron por ejemplo una situación de una viejita que estaba cruzando mal la calle y podría ser la agarró de la mano o sea estoy yendo más ahí por eso dije que no nos metamos tan o sea me pueden responder sin entrar tan en detalle para que no se convierta en un yo vivo con arrepentimiento así que ok fuerte fuertes declaraciones fuertes declaraciones de Lucas Rivera ¿y usted? también me pasa bastante ¿te pasa bastante? como decir ok si hubiera hecho esto esto hubiera cambiado por completo y seguramente hubiera sido para mejor sí yo soy una persona muy cambiante me di cuenta de eso últimamente es como que en las decisiones de corto plazo digamos al pasado como que no me pasa mucho pero veo cosas que hice hace cuatro años y digo hoy haría todo esto lo haría todo diferente al revés no haría nada de esto que estoy haciendo ok y aunque eso signifique cambiar por completo donde estás ahora aunque eso signifique cambiar por completo donde estoy ahora wow re profundo chicos se usa re profundo bueno eso sí de profunda The Greatest Hits es así tiene este factor profundidad por eso quería preguntarles a mis compañeros esto porque es muy película para debatir en la sobremesa así que bueno quería recomendarla de paso The Greatest Hits está ahí en Star Plus como ya mencionaba y está de paso el actor el nuevo Superman el de Superman Legacy así que pueden de paso chusmearlo ahí es un personaje más bien secundario pero ahí está bien entonces Star Plus The Greatest Hits la pueden ir a ver ahí otro Greatest Hits del cual podemos hablar es Final Fantasy XIV Final Fantasy tengo un triplete el triplete Pereira epa porque yo lo toco de oído esto Romy perdoname pero es dedicado a vos igualmente tengo tres Final Fantasy XIV se viene Dawn Trail la próxima gran expansión oleada de contenido sé que llega en julio si no me equivoco el 2 de julio porque es cuando termina el próximo evento PVP en Gran Blue y todos en Miguel están contentos de que ya terminó el evento para cuando sale Dawn Trail y Final Fantasy XIV publicó el benchmark para ver si tu compu lo puede correr durísimo durísimo yo sé que mi compu por ejemplo no sin siquiera bajar el benchmark porque mi compu no da pero te lo podés descargar y te da una puntuación de 0 a 15 mil puntos y te va explicando qué significa cada puntaje o sea 15 mil puntos es jugar a otra ya está vos fumá eso por el lado de XIV después tenemos Final Fantasy VII Rebirth que tuvo un parche hace poquito que hizo algunas cositas como por ejemplo arreglar un bug que impedía que la gente saque el trofeo de platino lo cual al que le gusta sacar trofeos es un poco frustrante ese tipo de cosas pero también hay algo una notita color sin entrar en spoiler porque no da pero Final Fantasy tiene como una seguidilla de jefes al final y bueno si perdés podés volver a intentarlo pero tenía como diferentes opciones para volver a intentar tipo volver a intentar desde esta batalla volver a intentar desde el principio de toda esta seguidilla y estaba como mal redactado por decirlo de alguna manera y la gente siempre elegía lo que pensaba che no quiero volver a intentar desde esta pelea que perdí y el juego siempre los mandaba a una hora y media atrás entonces la gente decía no hermano me está jodiendo lo parchearon porque él decía retry from this battle era lo que elegía la gente pensando bueno voy a empezar desde esta pelea que perdí no 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 this battle para el juego era toda esta seguidilla de peleas así que volvés al principio el peor final ahora se llama la opción retry from current phase desde la fase actual así que si a vos te había pasado eso no insultes más a Square porque ya lo arreglaron porque había mucha gente que le pasó eso y hablando de Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Remake son tres partes también otro triplete otro triplete para cerrar con el triplete mayor falta la tercera parte de Final Fantasy 7 Remake cuando va a llegar Square Enix dice que le gustaría que llegue en los próximos tres años bueno bien lo cual estamos en 2024 2027 me parece buen ritmo para es un buen ritmo me da miedo que 2027 me suena que sale para Play 6 esa es una de las preocupaciones porque ya la Play 5 como que se está en realidad desde que salió la generación mucha gente dice che que es tan necesario ya se están quedando atrás estas consolas en comparación con la PC entonces está la duda de che tendremos otra otra generación de consolas y otra generación en consolas podría afectar el desarrollo del juego podría estirar el desarrollo del juego o ya lo están desarrollando directamente para Play 6 como viene la mano obviamente esos son la clase de detalles que no no podemos conocer pero si yo creo que el fan de Final Fantasy que está esperando estos remakes la idea de tener más o menos una fecha de cuando cuando llega al final es como agridulce te diría el solo pensamiento del remake de Final Fantasy 7 viene desde hace como 20 años fácil se viene rumoreando se viene deseando incluso para mí que yo no soy del palo de Final Fantasy como que me da un poco de cosita la idea y ahora ya se termina porque ahora después que pide la gente después de Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 seguro va a estar raro porque aparte es el juego que quizás inauguró toda esta época dorada de Final Fantasy si es como el fin de una era el fin de una era el fin de una era me gusta como lo pusiste en palabras veremos entonces que pasa con Final Fantasy 7 parte 3 mientras tanto esperaremos down trail y todo lo que acabas de mencionar recuerden que al 11.40 41.96 60 nos tienen que mandar cuál es la primer mejor temporada la mejor primera temporada de una serie podemos escuchar un audio por casualidad buenas tardes bueno creo que la mejor primera temporada que vi de una serie sobre todo por lo que vino después sería la de True Detective ah sí sí es excelente la primera entrega es la de Matthew McConaughey y el que parece el primo que ahora se me fue el nombre Woody Harrelson ahí está así que es un es un serio la primera entrega que aparte que no descartan ser ¿sabés eso? sí que no descartan ser familiares reales exactamente porque la madre de uno estuvo con el padre de otro en un momento y como que hicieron así lo había escuchado lo había escuchado pero bueno definitivamente es la mejor de todas yo estoy al día con todas las True Detective y esta es la superior bueno bien bien entonces True Detective es un gran ejemplo 11.40 41.96 60 nos pueden mandar los suyos y lo vamos a estar escuchando ahora en breve vamos a ir con la próxima noticia que esta le toca a Raba Raba paso por fuera de su lado bueno como va todo bien vamos a pasar a hablar un poquito de Marvel que es lo que más me gusta siempre que me tocan las de Marvel está Lucas Rivarola es como que siempre claro debe decir uy este siempre viene con la de Marvel claro siempre viene con la de Marvel vamos a hablar de Deadpool and Wolverine la película que sale el 26 de julio de este presente año la única película que tiene el universo cinematográfico de Marvel para este 2024 por suerte no no me tirése no sé quién dijo eso no me tirése esa no sé quién dijo eso particularmente lo que dijo el director es por qué se llama Deadpool and Wolverine no le preguntaron como che qué onda porque esto es Deadpool 3 Deadpool y Wolverine la respuesta es porque está Deadpool y Wolverine fin no es muy distante a la respuesta que dio igual ahora vamos a explicar él lo que sostiene digamos esta película no es Deadpool 3 esto es importante lo que él dice es quizás en algún momento sale Deadpool 3 esta no es Deadpool 3 esta es una película aparte una Woody Moody Woody Moody donde dos personajes tienen la misma importancia Deadpool y Wolverine como que dejó en claro que esta no es una película de Deadpool donde va a participar Wolverine es una película de Wolverine exactamente esta es una película de los dos que la trama va a girar alrededor de los dos toda la película van a estar los dos y va a salir como la introducción de ambos personajes al universo cinematográfico de Marvel así que esta es la noticia sí es interesante sí 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 porque primero que igual es medio como el famoso truquito de como de ay no esta no es Deadpool 3 pero después viene Deadpool 3 coming soon 2025 no sé es como que tiene mucho de eso pero sí me parece que es interesante que si vas a hacer una película en donde Wolverine va a tener tanto protagonismo ya desde el título vos anticipes que eso va a ser así para que no haya ninguno me vendiste gato por liebre o cosas por el estilo eso me parece piola sí que no pase la de Doctor Strange de que capaz tipo no sé te meto un cameo de 5 segundos y ah no Wolverine estaba acá aparecían las primeras dos escenas correcto y chau exactamente así que está bueno que eso suceda otra cosa que viene arraigada de esta noticia es que se empezó a rumorearse crece el rumor esto no es noticia esto es rumor malditos chismes malditos chismes de que podría haber un nuevo cameo en la película de Deadpool and Wolverine a ver si lo sacan porque es una personalidad que está en boca de todos es una personalidad que está en boca de todos es una personalidad que está en boca de todos pero me estás hablando de un personaje o estás hablándome de un actor estoy hablando de una persona real de una persona real que podría aparecer en esta película Timothy llámame no pero estaría muy bueno que aparezca aparezca Luna tres oportunidades es un actor es actor o actriz es actriz listo es actriz ni siquiera se hace considerarla actriz es una mujer es personal es una cantante no es cantante es cantante uy que bien ya venimos re bien es Lady Gaga no es Lady Gaga es vos uno y uno es Taylor Swift exactamente bien acuerde lo que dije de persona en 2020 o sea que el profeta el profeta Rivarola si si el profeta me gusta que le pegó justo ahí en el clavo que sería como un cameo que está confirmado no está confirmado es un rumor pero parece que hay bastante posibilidad de que eso sea porque Taylor Swift es muy amiga de lo que es la pareja de Ryan Reynolds entonces como que podrían haber movido los hijos de Blake Lively de Blake Lively exacto no me agrada el nombre así que puede llegar a suceder que Taylor Swift esté presente en Deadpool and Wolverine ok para cerrar segmento de noticias vamos a hablar de Star Wars Outlaws no sé si lo vieron acá yo me acuerdo cuando vine era el día antes que salga me acuerdo salió el trailer todo muy lindo viste que estaba Java The Hat en el trailer si te digo que tenés que preordenar la edición de 110 dólares para jugar la misión de Java renuncio hoy a McDonald's porque abrieron el sitio web del juego y está hay una sección sobre el Season Pass del juego que ya cuando se anunció en medio de polémica Shepard que me está veniendo un Season Pass de un juego single player cuestión el Season Pass va a tener dos expansiones narrativas pero además viene con un DLC día uno que es una misión con Java The Hat ahora ese es uno de los problemas ok el otro de los problemas solamente podés acceder por lo menos por ahora seguramente lo van a vender después aparte el Season Pass pero solamente podés acceder al Season Pass si preordenás la edición Gold o Deluxe que salen 110 dólares o 130 respectivamente sin eso no tenés la misión de Java The Hat en el lanzamiento del juego eso es el otro problema después tenés un tercer problema que es que justamente están vendiendo mucho a Java The Hat como una parte central del juego había la gente empezó a recabar videos del año pasado en la Comic Con explicando no sigue Java The Hat vas a poder trabajar para él o lo vas a poder traicionar y ahora la gente está empezando a pensar che pero me estaban hablando del juego o me estaban hablando del DLC que me iban a vender y entonces se armó como un tole tole medio complicado pulero no a ver yo diría que no me sorprendes de parte de Ubisoft porque es una práctica común esto de DLC día 1 pero no me lo vendas a Java The Hat en el trailer si me lo vas a después si no me lo vas a especificar si no vas a ser claro al momento de promocionar el juego no me vendas humo porque encima la parte del Season Pass en la web tiene un asterisco que en el asterisco ahí te dice esto está solamente disponible si preordenás la versión o sea ni siquiera es como que de entrada ni siquiera te avisan claramente que eso va a estar en el DLC claro es medio raro toda la situación es un poco es un poco es bastante polémico capaz tiene que ver con esto bueno lo venimos hablando hace bastante ¿no? el presidente de Capcom por ejemplo recuerdo que ha dicho que ya 70 dólares no alcanza para lo que es cubrir los costos que ellos esperan o la inversión que esperan de videojuegos e incluso se tantea si los videojuegos van a aumentar 80 dólares bueno creo que tiene que ver un poco con eso ¿no? de te doy el juego por 70 pero una parte central del contenido va a estar en la versión más cara es que expansiones narrativas bueno si ya lo hacen un montón de juegos y está bien está bien dentro del sentido de si te gusta el juego después podés comprar misiones extras es un poquito engaña pichanga igual es muy engaña pichanga para mí porque es contenido que está disponible el día del lanzamiento solamente si precompras las versiones caras o sea tenés que son dos cosas primero es la versión más cara segundo estás precomprando un juego que no sabes siquiera si te va a gustar solamente para jugar todas las misiones que están disponibles a diferencia de después más adelante me compro por separado las expansiones narrativas que vayan a salir si me gustó el juego es como es complicado es clásico es un debate clásico es un debate que se repite mucho pero qué sé yo sigue siendo una porquería la verdad sigue siendo una porquería vamos a cerrar ahí con ese titular 1140419660 recuerdo en mejor primera temporada de una serie Lucas te gustan los monos qué pregunta te gustan puede ser depende de qué monos bueno vamos a probar entonces con los monos árticos vamos a escuchar Brainstorm vamos con Dimita y una tanda y ya hablemos vamos donde vos querés la cultura pop vive en Malditos Nerds y lo escuchás en Vorterix obvio bueno buenas volvimos con más Malditos Nerds en este programa especial le mandamos un fuerte abrazo y un beso y una recuperación digamos así momentánea a lunes que está ahí un poco floja así que floja de papeles floja de papeles floja de papeles y de dientes y de dientes así que bueno ojalá que le quede alguno de todos los que tiene exacto vamos a vamos a jugar un par de juegos antes de hacer algunas cositas especiales de Lua Bosta cosas especiales de Lua Bosta no ahora es como que siento que es como re especial y en realidad te meto presión si no es tan especial chicos bueno dale vas a tener que vas a tener que dibujar Lua Bosta les parece si vamos con un game primero si me viene yendo muy mal yo lo vengo haciendo en casa me viene yendo muy mal ah venís practicando si hoy es el día muy mal ojo hoy puede ser el día toda tu vida te preparaste para llegar acá y ganar en primera ronda dale me ha pasado con una sola vez adiviné Tomb Raider de Play 1 uy es verdad ah re bien y todavía lo recuerdo hasta el día de hoy después de eso muy muy mal pasa que a mi cuando me empiezan a yo ya llego a la tercera cuarta pista cuando tiran la consola y digo uy no entonces yo acá ya perdí porque Nintendo 64 no te tenés fe ya si no ya estoy bravo estoy perdido a ver ¿qué será esto? ¿esas son las cosas especiales de Lua Agosta o es el guest game? no esto es un guest de no son las cosas especiales esto es guest de game esto es guest de game parece es una uña eso un desierto una arena la verdad no sé qué decirte yo te tiraría es más te tiraría un Sonic Frontiers solo para para ver la próxima pista dale Sonic Frontiers si churri podemos poner Sonic Frontiers tiene vibes platformeros a ver vamos a completar entonces Sonic Frontiers la pista que está arriba a ver ¿qué dice? ¿sabes que puede ser Super Mario Galaxy también? no no sé a ver necesito ver Metacritic score que dice 87 o 97 ¿por qué hay una diferencia? ¿sabes que puede ser Super Mario Galaxy? ¿vos decís? ¿qué le damos a rabas si es? piso de metal porque la sacó muy rápido si es increíble si es pero ponga Super Mario Galaxy a ver qué pasa a ver qué pasa Super Mario Galaxy entonces churri ¿uno o dos? para mí es el uno si ese es el uno Super Mario Galaxy uno si hay re específico igual ese es lo acerca oye ¿qué dice? no veo un churri es Mario sí entonces es el dos es Super Mario Galaxy dos o sea que ¿adivinaste? y vamos a ver ahora hay que esperar la confirmación absoluta ah ok ahí tenés la imagen sí 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 este es Super Mario Galaxy tiene que ser plataforma Wii sí sí Super Mario Galaxy dos a ver chepo chepo me siento derrotado no ¿por qué? estuve la verdad que estoy yo te digo me pareció como un momento como muy sexy viste pero la forma me encantó este momento fue como tan seguro ¿no? ¿no te pasó Maxi? ¿no lo sentiste como sexy el momento? muy hombre muy hombre yo también ahí sí Maxi yo también bien listo bueno bien bien hemos ganado entonces el Get's the Game muy rápidamente en un momento muy sexy sí ahí está la opción random es con lo que yo me entrenaba pones un random ahí en Get's the Game ahora no sé me imagino situaciones tipo no puede ser lo sexy que sos como juegas al Get's the Game claro que rápido que avinás ¿sabes qué me voy a poner? ¿cómo avinás los juegos? ¿querés que te sí encienda? te enciendo así con Get's the Frame le mando un abrazo muy grande ¿no crees que puede funcionar? con tu pareja puede funcionar vamos a ver vamos a ver qué dice a ver si está en el chat le mando un abrazo grande a Fran Santarella querido amigo que está ahí siempre bancando así que muchas gracias por estar si quieren vamos a jugar a la Get's the Frame dale a ver a ver a ver Lockers ¿qué tenemos acá? como medio momento secundaria a ver ¿se puede sumear un poco la imagen? no tengo la menor idea chicos nunca sé esa chica completamente tranquila frente a esta situación de descontrol sí descontrolado me suena como un Mean Girls como un estilo Mean Girls pero no es Mean Girls pero como no se me ocurre otra estoy para poner Mean Girls solo para poner algo mandémosle Mean Girls yo lo sigo a ustedes dale vamos con el segundo porque esto no creo que sea no es a ver veamos está difícil este te tira pistas como el otro no no tengo ni la menor idea es una cabina telefona ¿terror será esto? ¿qué opinan ustedes? tiene una película de terror me distraje con el comentario de Cuartito de Bells tiene algo medio de terror tiene algo medio de cabina por ese lado tipo ¿qué se les ocurre? no se me ocurre nada no tengo ni idea no hay pistas ¿nos pueden tirar ¿qué se les ocurre? ¿el exorcista? a ver no creo pero tirémosla dale a ver no creo porque el primer frame no tienen mucho de pero pongamos pongamos no a ver ¿qué es esto? ¿quién es este señor? muy parro no a ver ¿qué es esto? no tengo ni la menor idea estoy pero en la neblina ¿quién se está moviendo? ¿Ed Holmes? ¿el de qué pasó ayer es? puede ser que sea Ed Holmes sí no tiene una onda a ver acá dicen The Last of Night ni idea pongamos The Last of Night no tengo ni la menor idea y así así le imprimimos ritmo por más que no no sea lo correcto a ver qué tenemos acá claro es una decúper no es Josh Hamm es Josh Hamm el de la H es Josh Hamm y el de la H ya sé cuál es es Tag ¿es cuál? no es Tag Tag la de la es sí la de la mancha esa es perdón no lo había leído en el chat quiero decirlo T-A-G se llama Tag T-A-G en inglés para mí es esa segura porque son tres actores de todos los que son tiene que ser esa a ver Tag sí qué sexy lo haosta cómo sacaste ese guest de frame gracias no lo voy a probar también con mi pareja ¿qué estoy diciendo? te sentás en el sillón escúchame escena romántica en el sillón juguemos un guest de frame acá el único más sexy es el que no adiviné ¿cómo te fue hoy bebé? adiviné el guest de frame en dos intentos y era Tag bien perfecto y bueno mira todo lo que nos genera ¿no? guest de frame guest de game pasa por todos lados la victoria el dolor el llanto el dolor del llanto la alegría también los sentimientos así es aparte nosotros tenemos acá al chat entidad chat que se encuentra con nosotros y vamos a escuchar un par de audios de entidad chat hola maldites ¿cómo están? ¿todo bien? yo todo bien vos estás acá trabajando le voy a pedir de favor que no me peleen nada de los porque la empecé a ver justo la semana pasada y voy por el capítulo 5 mira te quiero pero me la bajás un poco con esto y bueno con respecto a la consigna para mí la mejor primera temporada es la de The Mentalist me encantó de esa serie no la vi ¿de The Mentalist? a los asesinos seriales? no es del chabón que tipo no esa no esa que decís vos es la de Mike Flanagan la que decís vos es la de Flanagan no esta es tipo una serie que hubo 10 millones de temporadas mismo protagonista que tiene la posibilidad de tipo ser psychic y de ver un poquito qué es lo que está pasando y demás no me acuerdo de la primera temporada había episodios medio sueltos también es de esas que uno ve como episodios y va reconstruyendo no y yo lo banco no quiere spoilers no quiere spoilers no quiere spoilers no le daremos spoilers por lo menos que nos avise cuando termina así le defiendo el final igual es difícil de spoiler le decís tipo hay un oso de nieve igual ya establecimos acá no vamos a volver a repetir lo mismo de siempre pero llega un punto en donde andar pidiendo no espoilear ciertas cosas es medio border yo te banco lo estás pidiendo bueno vamos a hacerlo pero 6 temporadas tiene mirá y un montón de qué lado de la mecha te encontrás sí yo del lado de la mecha de los que después de un punto hay que bancarse no 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 una cosa es los que spoilean porque siempre está el spoileador uno siempre tiene un amigo spoileador ese amigo que incluso cuando no te quiere spoilear te spoilea vos vas a ver a boca y tenés el plateísta tenés el termo tenés distintos personajes acá lo mismo vos sos una spoileadora leve leve moderada ah o sea que me pones de otra spoileadora tengo categoría claro o sea están spoileadores y no spoileadores no 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 yo me considero una no spoileadora porque creo que ya lo hablamos mil veces así que muy rapidito spoilear el final de Lost por ejemplo que terminó en el 2010 no es ser spoileador spoileadores y yo voy y te digo el final de Fallout es ¿entendés? eso es ser spoileador pero si viene un amigo y te dice che no sabés la serie que empecé a ver Lost y le decís el final te estás spoileando eso es de choto directamente no es de buena persona si vos decís bueno ay no sabés la serie que empecé pero si uno está en una conversación y de la nada empieza como a decir ah porque en Game of Thrones el que se muere es tal el que se muere es cual estás spoileando no no estás spoileando dentro del marco de una conversación si vos me dijiste la acabo de empezar ayer no te la voy a spoilear para mí es un spoiler leve no no yo no estoy de acuerdo si este extremo son spoileadores y este no es spoileadores vos estás en la mitad un poquito para el lado de spoileadores bueno a ver y yo por ejemplo si yo no soy spoileadora pero si hablo del final de Titanic ¿soy spoileadora? sí y sí sí usted también coincide pensé que estaba con mí a ver el tema es que vos tenés como un parámetro de tanto tiempo pero estás spoileando así que sos spoileadora por eso sos leve claro si no sos spoileadora nunca contás un final y listo bueno está bien voy a tomarlo Mati está haciendo que no con Luter van con esta gracias Mati o sea el spoiler se va a gastar un año una vez que se estrenó un año después ya no existe el spoiler y después Titanic es la única película que sabés cómo termina antes de que empiece o sea se hunda el barco no es muy difícil obvio es tal cual es lo que dice Mati pero ese no es el spoiler de Titanic el spoiler de Titanic es y voy a spoilear es se muere DiCaprio pero es obvio que se va a morir DiCaprio boludo es que pasa que es como dice Mati además hay cosas que ya dentro del consenso social medio que si no las sabés estuviste viviendo no sé en el medio adentro de un iglú o sea la gente sigue naciendo hay gente que nació después que se estrenó Titanic y sí yo no lo puedo creer hay gente que nació en el 2010 y ya está viendo películas y le gusta y no sabe o no no bueno eso es verdad yo me olvido que hay gente que es mucho más joven que yo que recién está empezando pero no tiene nada que ver con hay gente nueva por ejemplo una película no sé de 1950 no sabés cómo termina no sé cómo termina y si yo te estoy contando que la estoy viendo como el compañero que contó en el audio che no me spoileé en el final y está pidiendo específicamente está bien pero si yo casualmente en una conversación estoy hablando y lo cuento y no me parece que bueno está bien me voy a tomar el de spoileadora porque no me quiero ir por las ramas pero yo te banco igual o sea no tiene nada de malo capaz que la otra persona te dice che hay que admitirlo claro tenés que tenés que embrace embrace your character embrace your faction está bien voy a tomar que soy spoileadora leve entonces me considero una leve spoiler bueno y al final vamos a ir con un segundo audio a ver malditos nerds buenas tardes para nerdlist la mejor primera temporada de una serie fue la de breaking bad si fue una muy buena primera temporada gran primera temporada para mi tiene que andar si o si a la nerdlist esa primera temporada y empieza como la evolución de walter white hasta que se va transformando en high school polémico polémico estamos acá a la banda que no estamos tan de acuerdo no y para mi es de las peores de breaking bad no es una buena temporada de walter para mi si yo banco que hay un punto que no es la mejor temporada de breaking bad no no es mucho perdón mucho más fácil hacer una buena temporada de solo 7 míseros capítulos porque con 7 capítulos creo que hasta maxi y yo hacemos una serie mejor y lo digo hablando de familia que para mi es la mejor serie de todas y la primera temporada también son 6 capítulos así cualquiera no yo no estoy tan de acuerdo que sean 6 capítulos que sean 24 bueno nada no significa es cierto que en 24 episodios como se hacía sobre todo en aquel momento es más difícil mantener una constancia te puede agarrar el sub y baja como pasa a poner en la primera de Grey's Anatomy que me pareció excelente pero bueno son un millón de capítulos pero igual hay que mantener la excelencia en 6 episodios un poco lo que pasó en The Last of Us que no son muchos creo que son 7 7 8 y fue una gran primera temporada 8 9 9 ah bueno ni 6 ni 7 ni 8 te voy a tirar el voto castolo el voto que? el voto castolo ok que pasa con la primera temporada de los simuladores que pasa con la primera temporada de los simuladores uy no la tengo tan refresca sabes que me pasó a mi con los simuladores que yo los fui viendo como muy salpicados salpicados entonces es como esas series que no las vi como primero segundo ahí tiene que venir Joroba y darnos una evolución específica sabes lo que pasa para mi al tener dos temporadas también como que las dos son muy buenas en ese caso claro ojo si había que hacerla la primera para llegar a la segunda si la gran diferencia es el presupuesto que se nota que es un poco más barata la primera sobre todo el primer capítulo el piloto pero está bien lo que dice Lu es tan buena la serie que no te das cuenta si no la viste en orden como es eso es es cierto acá preguntan Lu sabe que ganó Castolo lo sé lo sé estoy al tanto estoy al tanto de todo lo que ocurre acá en Malditos Nerds esté o no esté dentro del programa para Malditos Nerds para la comunidad de Malditos Nerds Castolo es el personaje más icónico de la industria me ha llegado esa data y claramente fue el voto retonter el que hizo que esto fuera el triunfo de Castolo si si por supuesto pero bueno en fin yo el de Mario soy retontíter así que no sé fue un movimiento de los oyentes en realidad fue de los oyentes no estuvo producido ni nada para mí fue muy genuino fue la cultura Castolo que salió al aire es cierto yo quiero decirles que aprendí quién es Castolo gracias a la comunidad de Malditos Nerds yo sabía pero no pensé que había tanta gente tanto fan de Castolo tanto fan de Castolo de tantas edades diferentes realmente es icónico la verdad me sorprendió por algo ganó por algo ganó vamos a ir con las cositas especiales de Lua Gosta las cositas especiales de Lua Gosta que van a ir sin spoilers que son dos reviews muy cortitas así que para agendar y anotar y van así taca taca la primera es la de La Gran Exclusiva que es una película que está en Netflix que es original de la plataforma que está protagonizada por Gillian Anderson de los X-Files por ejemplo o Sex Education usted que la está viendo ahora y que la terminó hace poquito todavía no la terminé este a punto me faltan un par de capítulos qué lento vino con Sex Education y bueno pasa que no hay tiempo bien no hay tiempo bueno en fin vamos volvemos acá entonces La Gran Exclusiva es para los que conocen el caso de Jeffrey Epstein yo lo seguí en su momento me parece como caso sumamente interesante y desgarrador al mismo tiempo y es un relato interno de como tres mujeres puntualmente está centrado en el relato de tres personajes femeninos cómo consiguieron una entrevista que fue una entrevista infame con el príncipe Andrés el príncipe Andrew en el año 2019 prepandemia sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein es muy interesante digamos puntualmente todo lo que se genera alrededor del conseguir esta entrevista si sos periodista o te interesa el periodismo en general digamos desde ese lugar también es particularmente interesante ver cómo se maneja el periodismo de investigación en sí la película tiene un tono un poco Hallmark para los que son de mi generación por ejemplo y saben lo que es el canal Hallmark tiene un poquito esta onda historias del corazón que a veces también lo comparamos con el ciclo de Virginia Lago tiene un poquitito de eso va un poquito en esa línea pero más allá de eso digamos sí creo que tiene Piola que es sumamente realista que en ningún momento te lo endulzan o te lo recontra exageran todo lo que ocurrió sino que vos lo ves y decís ok esto es más o menos lo que ocurrió de verdad así que para mí Piola es interesante por ese lado o sea si no te interesa el caso de Jeffrey Epstein puntualmente y no estás al tanto vas a quedar bastante afuera de algunas cosas eso también para decirlo no sé ustedes si conocieron escucharon hablar y demás si escucharon hablar bueno al menos ok perfecto yo si tengo que si les reinteresa el tema recomiendo primero la serie documental sobre Jeffrey Epstein que si no me equivoco también está en Netflix y después en todo caso si se quedaron con ganas quizás ver esto de la de la gran exclusiva que se mete más con las personas involucradas dentro de ese caso una de las más llamativas y las más importantes fue por supuesto el príncipe Andrés que básicamente ahora vos decís príncipe Andrés y lo asociás con Jeffrey Epstein quedó completamente manchado en ese sentido esa es la primera recomendación que tengo para hacerlo o sea me gustó está bien no la pondría dentro de las cinco mejores películas del año bajo ningún punto de vista creo que tiene un poquitito eso de Hallmark que está un poquitito vos la viste también en Maxi ah no la ya estaba listo está un poquito así edulcorado todo pero interesante el retrato del periodismo de investigación y cómo se maneja el caso después voy a ir con la segunda review muy cortita que es Bellas Artes es una miniserie no sé si conocen o alguna vez vieron por ejemplo El Ciudadano Ilustre o Nada o El Encargado bueno todas ¿qué es lo que tienen en común todas estas que estoy mencionando? están creadas por la dupla de de Connie Duprat sí que bueno en este caso se centra en la figura de Oscar Martínez que ya habían trabajado con él en el pasado por ejemplo en El Ciudadano Ilustre que es un peliculón de paso aprovecho para recomendarla si no la vieron que bueno es un historiador de arte un crítico de arte está radicado digamos en España como Oscar en la vida real que vive en España y básicamente lo ponen ahí como director lo contratan digamos como director de un museo de arte moderno y la serie que tiene 8 episodios son cortitos de media hora cada uno básicamente lo que nos va a mostrar es como el tipo va a encontrarse con distintas situaciones relacionadas a lo que es ser gerente o sea estar a cargo de la organización de un museo de estas características está buena me está gustando no la terminé todavía tiene mucho esto del esnovismo también de por medio como el tipo llega a un lugar en donde tiene que hacer un montón de cosas porque de repente lo primero es que todos son amigos de todos parientes de todos entonces hay mucho amiguismo de por medio como ay vos como conseguiste este trabajo no es que yo soy mejor amigo de fulano entonces ya te empieza a mostrar un poquitito como está como se ve la hipocresía detrás de todo esto y como hay mucho cómodo dentro de este espacio de este lugar y también de vuelta todo lo que tiene que ver con el detrás del esnovismo o sea como algunas cosas son sumamente caretas y el tipo que tiene una onda muy Oscar Martínez en relatos salvajes de no me vengas con bullshit tipo con pavadas está muy en esa onda del tipo del viejo gruñón ponerle que viene a poner un poquitito de orden a todo el asunto así que esta es Bellas Artes me está re gustando y la recomiendo está en Star Plus no sé si dije la plataforma bueno Star Plus y Netflix entonces son 12 estrenos para ver en plataformas me gustaron los dos y me dieron ganas de ver los dos bueno me alegra entonces significa que hice bien mi trabajo hiciste bien tu trabajo los que están haciendo un trabajo no sé si lo están haciendo bien pero lo están haciendo son los que manejan la propiedad intelectual de Scary Movie porque se viene una nueva película de Scary Movie un reboot lo dijeron no va a ser Scary Movie 6 creo que el 5 fue la última si no me equivoco la 5 fue la última no van a ser Scary Movie 6 sino que van a ser una nueva Scary Movie empezando de cero que opinamos de Scary Movie en general a mi me gustó mucho la primera y la segunda y después me parece que es una película que agota se agota y agota las dos cosas nunca me llamó la atención nunca te llamó la atención no viste ninguna intenté ver las primeras porque eran de la época en la que era el boom Scary Movie y no ¿qué opina Rava? me gusta mucho la primera me gusta la segunda ya la tercera y la cuarta no me gustaron 100% porque me parece que además también es un humor que no fue acompañando la bueno básicamente la evolución natural de lo que va pasando con la comedia que también de alguna manera se va resignificando un poco parecido a lo que ocurre también con el terror y en este caso no yo creo que hay un montón de chistes sobre todo de lo que es más lo escatológico o el gag visual o el gag verbal que van quedando medio viejos y que simplemente no son graciosos entonces sí coincido plenamente perdieron la gracia yo dispiro con ustedes la de 1 es buenísima no la 1 es buenísima la 1 y la 2 son buenísimas estábamos diciendo eso a mí la 1 me pareció genial pero para la están tirando abajo todo no la 3 y la 4 la 3 y la 4 sí lo que nosotros decimos es que a partir de la 3 el concepto de Scream Movie se agota y alrededor de eso también se agota el humor que tiene eso es lo que decimos la primera sí fue sumamente transgresora aparte porque en ese momento no se había hecho ninguna película que se riera de las películas de terror y además las películas de terror de ese momento que se usaron para Scream Movie también fueron muy ocurrentes porque estaba Scream que también había sido a su vez muy revolucionaria en lo que planteaba y en el género que trabajaba el slasher y también sé lo que hicieron el verano pasado creo que era otro había varias que vos decís ok me gusta la combinenta que metieron es buena quiero que me digan todos una película que parodiarían en este momento en Scream Movie ay no agarré el cable me di cuenta que no tendría que haber hecho eso perdón Maxi la primera que agarraría es Midsommar ay yo iba a tirar Midsommar me arruinaste la vida uy perdoname chocámela chocámela estamos conectados pero tiene que ser de terror si de terror yo no soy muy fan del cine bueno decí otra por me castigo la tenía yo otra que creo que es la típica que repondrían para hacer Scream Movie es Get Out o Uye lo que pasa es que también habría que pensar algunas que si Scream Movie 6 decimos va a salir no sé 20, 25 20, 26 habría que pensar que películas de terror estarían más estrenándose por ese lado yo creo que una que va a estar muy comentada para ese momento va a ser la de Inmaculate o Inmaculada que es una protagonizada por Sidney Sweeney que acá la atraemos bastante porque es una actriz que está dando mucho de que hablar digamos por los proyectos que está eligiendo y que es una monja digamos ya la ficha es monja ensangrentada o sea creo que da como para ser parodiada en ese tipo de películas o de producciones en otras como Scream Movie por ejemplo bueno banco esas decisiones Terry Fire capaz que sale va a salir más o menos para fin de año capaz que algo de eso aparece si si les parece 11.40.41.96.60 nos mandan un audio diciéndonos cuál es la mejor primer temporada que han visto de una serie y lo vamos a estar hablando en el último bloque mientras tanto vamos a escuchar Ey Juan Parque de los Foo Fighters La cultura pop vive en Malditos Nerds y lo escuchás en Vorterix Obvio Suspiraba Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad Cremolati natural y artesanal desde sus orígenes síganlo en sus redes sociales arroba Cremolati Cremolati con doble T helados y en www.cremolati.com.ar Malditos Nerds ese programa que te trae el debate de los temas más importantes gaming cine series y mucho más El día pide Cremolati El día pide Cremolati totalmente ¿Están del lado digamos lluvia es para helado o...? Cualquier día es para helado Cualquier día es para helado Yo te mando Sí, yo estoy para lluvia helado Yo estoy para maratonear tipo un fallout Es que medio como que vos decís lo primero que te viene cuando decís helado mantita lo primero que tiene cuando decís mantita serie lo primero que tiene ¿Se entiende? Sí, banco Bueno, usted tenía un podcast que se llamaba Cuarto de helado Yo tenía un podcast hace mucho tiempo yo creo que vos debes ser una de las de las únicas cinco personas que escucharon ese podcast les pide igual que no lo escuchen porque era como medio los inicios No, estaba como medio verde todavía Agosto estaba empezando Sí Pero te agradezco te agradezco que hayas escuchado el podcast Por favor muchas gracias a usted por haberlo realizado Vamos a pasar a escuchar un par de audios vamos a hablar un poquito de la serie de fallout si quieren empezamos con los audios último aviso 1140, 4196, 60 tenés 10 minutos para mandarnos cuál es la mejor primera temporada para que lo podamos escuchar hoy Vamos a un audio Interesante Yo voy a ir con una gran serie que es 24 Tuve una gran primera temporada Jack Bowen me parece un gran personaje Ya sé que no voy a ganar Ya eso lo tengo claro Es más probable que David Lynch dirija una biopic del Topo Yillo a que yo gane alguna vez algo aquí Dijo David Lynch dirija una biopic del Topo Yillo Los gustos míos no son comprendidos Digamos yo soy el tipo no comprendido del programa Pero bueno Saludos Muelo de pie Muelo de pie con 24 Saludos Gonzalo Muchas gracias por estar del otro lado Como siempre el incomprendido jugó el papel del incomprendido Me gusta Estoy para una biopic de Topo Yillo by David Lynch De hecho es muy acertado la elección del director Obvio Si o sea se dirigió el hombre elefante digo podría ser algo por ese lado No está tan mal Podría ser Y 24 la banco La banco la primera temporada Tengo una una nube adelante de la cara Sí No no Mi único acercamiento con 24 fue la parodia que le hicieron a los Simpsons Ah también También Buena parodia Buena parodia Vamos con un audio más Dale ¿Qué hacen malditos? ¿Cómo van? Bueno Edu acá de Mundo Vicente López Olivo Florida De todos lados La mejor primera temporada y Black Siles La verdad que fue una re buena temporada La primera de Black Siles estuvo muy buena La tengo Es la del tirata Me parece Nos estamos viendo Se complica escucharlo con el cambio de horario No Porque ya salió del trabajo hasta ahora Pero bueno Hacemos lo posible para escucharlo Gracias Edu Gracias por estar del otro lado Black Siles No la vi Yo tampoco Yo tampoco Se me venía así muy un poco cambiando el tema pero series animadas también Sí También puede ser por supuesto Porque la primera temporada de Futurama es muy buena Es muy buena la primera temporada de Futurama Es muy buena la primera temporada de X-Men 97 Mira acá Joroba dice Imposible no dormirse con Black Siles Si superas los 5 capítulos sos un héroe Joroba está pero repicante Si estaba pensando en la primera temporada de Sí Sí tiene uno de los mejores shingles Eso sí Estaba pensando en la primera de Invincible siguiendo con las series animadas que me parece excelente También Hablando de Los Simpsons dije che pero la primera de Los Simpsons no está tan buena Para mí no está mal igual es la primera de Los Simpsons pero no estaba en su pick Todavía estaban como encontrándole el gustito del humor a la animación también Sí la animación era medio falopa Estaba medio rara Pero lo que no está raro es la primera temporada de Fallout justamente que está siendo un éxito total Sí Yo decía al principio que estoy muy contenta de haber podido maratonearla digamos el fin de semana y poder traerla aquí para conversarla con ustedes Vos viste los primeros dos vos Lucas todavía no llegaste a ver ninguno Todavía de hecho mi familiaridad con Fallout es haber jugado en New Vegas 10-15 horas y no haberlo terminado Está bien Igual todo gracias 10-15 horas igual es un montón Llega a New Vegas Bien Bueno esta serie de Fallout no ocurre en New Vegas no ocurre en ninguno de los destinos o las locaciones que nosotros estamos acostumbrados a ver en los videojuegos Ah me hacía la gamer Bien Bien Igual es Jomeco para que te haya gustado tanto a pesar de no estar Es que eso es lo que tiene una de las cosas que tiene de lindas Fallout es que no importa si vos no jugaste o no conoces los juegos te va a llegar por otro lado digamos si a vos te gusta la ciencia ficción si te gusta el universo bueno de Westworld porque nosotros acá ya dijimos varias veces que está dirigida bueno producida por Jonathan Nolan y Lisa Joy que son los creadores de Westworld entonces ya desde el vamos hay un montón de cositas que nos van a recordar también a ese universo también tiene otras de Lost o sea hay algunos momentos que dan medio Dharma Initiative también tiene mucho esto de lo de la diferencia de clases que también lo comentaba Romy el otro día de esto de que siempre el rico es el que queda en una mejor situación digamos en un escenario post apocalíptico lo veíamos por ejemplo en Snowpiercer que a mí me encanta esa película entonces tiene mucho de eso por lo tanto realmente no es que te quedas afuera de algo si vos no consumiste los videojuegos sí es cierto que hay un montón de referencias y easter eggs en caso de que los jugaste pero me encanta que lograron hacer un balance perfecto entre el que es gamer y el que mira ni idea caía acá porque me gusta me gusta el género y demás y además también sumando a esto un muy buen balance de lo que es el drama y el humor porque por lo que ustedes me estuvieron contando en los juegos hay mucho humor y hay comedia ¿no? también hay mucho humor es muy bizarro hay mucha sangre a lo tarantino digamos que es para mí por eso por lo que estoy viendo ahora ¿no? yo vi los dos primeros capítulos sí, sí pues ahí ya podés hacer como primeras impresiones perfectas me pasa que siento que es mejor que otras adaptaciones que vi de hecho no sé si no es la mejor por esta cuestión de que se siente muy buena la adaptación o sea no es solamente como en el caso de Last of Us por ejemplo que es algo que están renombrando mucho que quizás la narrativa es lo que se adapta y le dieron como una vuelta acá están adaptando un juego de Fallout acá están no están adaptando un juego pero adaptan mecánicas el universo bueno el Pip-Boy igual no es tan difícil de adaptar imagino no eso pero que en el primer capítulo del personaje esto es un spoiler pero son los primeros 10 minutos que le clave en un cuchillo y que vaya y que se ponga la jeringa y se cure digamos no quedó desentonado y no era fácil hacer eso no siguiendo me quedé pensando mucho en lo que dijiste de Last of Us que es verdad que se adaptó más se tomó más literal la narrativa pero quizás hubo libertades en otras cosas como en el episodio embotellado y demás por lo que también creo que funcionó digamos y en este caso es eso es solo el universo y después tenés tres personajes que no existen en los videojuegos al menos por lo que entiendo más allá de que si vas a ver alguien del refugio de la bóveda 33 en este caso o de lo que sea si no vas a tener una protagonista como es Lucy o como cualquiera de los otros dos para los que no tienen ni idea de qué va si bien lo comentamos la semana pasada pero el público se renueva ahora voy a responder esa pregunta que acabo de leer tenemos tres personajes como ya bien sabemos Lucy la protagonista que creció y vive lo único que conoce es la bóveda 33 ella toda su vida la hizo ahí tendrá unos 19, 20, 21, 22 más o menos por ahí después por otro lado tenemos a Maximus que es un personaje que creció y que de vuelta lo único que conoce es la Brotherhood of Steel y su único sueño está seteado para convertirse en uno de los caballeros de la Brotherhood of Steel y finalmente tenemos a The Ghoul el Ghoul que tiene 200 años y que es la persona más experimentada que ya tiene es como un observador del mundo como el mismo actor ha dicho en un montón de entrevistas que pasa por otro lado también su conocimiento ya del vamos me parece fantástico que logren ese contraste entre una persona que estuvo 200 años en la tierra y que ya está completamente desencantado con todo lo que vio y que el tipo ya ya está ya más allá de todo absolutamente todo viste todo lo peor que podrías haber experimentado todas las maldades humanas más grandes que te puedas imaginar y otros dos personajes que en realidad están completamente tienen una visión muy sesgada de la realidad entonces me parece re interesante por ese lado lo que hicieron desde el guión es uno de los mayores aciertos eso para mí el guión cómo hicieron que a nosotros nos importen los personajes sí y cómo también se va construyendo digamos la estructura del primer capítulo te cuentan un poco el origen de cada una de las historias por separado después se van entrelazando después se separan de vuelta se entrelazan otra vez entonces creo que tiene una estructura bastante copada para ir de a poco un mundo que era complicado digamos todo el tema de la Brotherhood of Steel es todo un tema que por ahí les podría haber llevado dos capítulos explicarlo y lo terminan reduciendo a casi que la mitad de un capítulo entonces creo que está muy bien el timing también totalmente está re bien hecho eso y me parece fantástico siguiendo con lo que vos decías que vos ya sabés que estos personajes se van a encontrar y a conocer en algún momento porque están en el mismo lugar que ya creo que lo mencioné pero lo repito es en Los Ángeles y ya sabés que eso va a pasar pero lo interesante es ver cómo son esas interacciones decíamos fuera del aire que no hay conversaciones que sean banales o que estén al dope que digas bueno esto es claramente relleno un diálogo de relleno que no me aporta tanto sino que todo lo contrario cada una de esas conversaciones incluso las más banales como che contame un poquito hacerme un resumen de qué pasó los últimos 200 años también están buenísimas porque te van cada vez dando más pautas de cómo es ese personaje que nosotros empezamos a conocer y que nosotros necesitamos querer o aprender a querer para que nos importe lo que pase después en la trama me interesa lo que te preguntaron en el chat ¿te dieron ganas de jugar los juegos? me dieron ganas de jugar los juegos había jugado un poquito en la Comic Con de San Pablo pero sí me dieron ganas sobre todo porque esto de lo de las mecánicas que vos mencionabas se ven en varios momentos a lo largo de la serie que vos decís ok esto tiene que ver con alguna de las mecánicas del juego segurísimo y me da bastante curiosidad ver eso también me da mucha curiosidad ver cómo se ven hay bucarachas radioactivas también en el juego hay bucarachas radioactivas bueno me gustaría ver también un poquito eso me parece recopado que vos puedas estar como inmerso en un mundo en donde empiezan a atravesarte no sé osos radioactivos y cucarachas y cosas locas así que sí me dieron ganas la verdad que sí me dieron ganas así que recomendar New Vegas diría yo sí sí todos me recomiendan New Vegas para empezar es que en lo narrativo es el más galardonado me parece bien sí de hecho tuvimos la suerte bueno el año pasado en la EVA el evento que se hace en el Centro Cultural Kirchner que engloba la industria de videojuegos pudo venir Josh Gear para ese evento que era prácticamente el creador y el guionista de este juego y fue muy interesante conocerlo tengo una copia firmada yo ¿en serio? ¿que es puntualmente el de New Vegas o el creador? del New Vegas puntualmente es ese de hecho porque lo hizo otro estudio en New Vegas a diferencia de los otros más populares que son 3 y 4 los primeros dos los hizo un estudio muy viejo antes de incluso que lo tenga Bethesda que es la empresa que lo tiene ahora en 3 y 4 los hizo Todd Howard que es quien está metido en la serie también como productor ejecutivo y el New Vegas es este que fue como el raro digamos que terminó siendo increíble no sé si popular pero el más el más querido el más genido si quieren cerramos acá entonces segmento Fallout recomienda a mí me encantó estoy fascinada ¿cuántos agostas de 5? yo le voy a poner 9 agostas de 5 de 10 perdón de 10 estaba muy sacada me quedé pensando en tipo 9 de 10 9 de 10 4 de 5 bien era como cuando te decían ponele un puntaje de 1 de 10 11 no bueno le pongo un 9 de 10 o un 4 de 5 bien es un gran puntaje para ver lo pueden ir a ver entonces en Amazon Prime Video podemos nosotros y de escuchar audios buenas tardes nerds buenas tardes te hago una pregunta más allá de la serie de Fallout quiero empezar a jugar Fallout ¿cuál me recomiendan de todo lo que hay? no voy a empezar por el primero porque ya me parece muy viejito pero díganme por favor creo que hay una de las plataformas que lo están dando gratis gracias en este momento están dando el Fallout 76 en muchas plataformas ¿están en Game Pass? en Game Pass están todos los Fallout así que lo que voy a agujar ahí corta la boca yo para mí New Vegas es el mejor por robo no me acuerdo cómo están los controles creo que está un poco avejentado yo te estoy diciendo el año pasado upa upa bien y se juega bastante bien todavía bueno bien bien o sea en PC porque mi Nodum si lo puede correr bien a diferencia de Final Fantasy XIV mi Nodum si puede correr Fallout New Vegas este está muy bien está muy bien o sea todavía algunos menús son medio raros pero porque son Skyrim también tenía lo mismo que los menús son medio raros pero todavía se siente muy bien la verdad lo vamos a dejar ahí entonces Fallout New Vegas es la recomendación para arrancar a jugar Fallout dudamos con otro audio malditos queridos ¿cómo va a todos? el Lucas bueno tengo mucho para decir sobre el final de Lost yo soy de los que creen que es un final coherente de una serie y tengo muchísimos fundamentos para dar pero bueno no es por eso el mensaje yo creo que hay dos series que por lo menos cambiaron mi mirada de lo que era ver una serie que son Lost y Fringe esas dos series para mí las podría poner como en un mismo en un mismo en un mismo bolsa que tiene una gran primera temporada y que fueron dos series que un poco sobre todo Lost cambió la forma de ver las series hasta ese momento yo soy muy fanático de The Files y bueno otra cantidad de series que eran más noventas ochentas que no tenían ese condimento de dejarte atrapado no solo para el siguiente capítulo sino para la siguiente temporada dejar tantas cosas abiertas para poder maquinar cosas vos en tu mente es algo que después hizo Breaking Bad pero bueno ya lo había hecho Lost y Fringe en su momento así que yo voy a poner mi botito en esas dos es que la gran Lost era eso era dejarte con termina no iba a decir algo pero no le quería espoilear al muchacho no sé a mí me dijeron espoileadora leve no sé usted we have to go back y termina la temporada sí esa fue terrible hermano ¿qué me estás haciendo? la cuarta sí esa fue terrible esa fue terrible gracias Lucas que siempre me han dado y es un crack total redactor editor y la mente detrás de Matito Jerez Info así que pueden leer sus notas y mandarle cariño por redes sociales ¿otro audio? sí nerds ¿qué onda? ¿cómo va a tu él? hablando de mejores primeras temporadas me parece una de las mejores primeras temporadas de una de las mejores series es la primera temporada de Dark todo el misterio que presenta es una muy buena todo como empieza la serie me parece un espectáculo de un espectáculo de serie así que abrazos ¿qué era la primera temporada? sí, sí lo vamos a bancar en esta cortito del pie otro audio chicos ¿cómo andan? buenas tardes la mejor primera temporada de series es por lejos Prison Break creo que no hubo una que igualé a esa nunca la vi no, a mí me gustó mucho y me gustó mucho la primera temporada sobre todo para mí está un escaloncito abajo de Breaking Bad incluso Game of Thrones te digo que me gustó más la primera temporada pero bien banco, banco Prison Break Joroba la sigue agitando en el chat Joroba es así y Joroba presentó la idea Mr. Robot también no la vi yo la tengo yo tampoco con Rami Malek es en Until Dawn sí estaba leyendo que bueno que Prison Break igual sí le gustó es imposible dejar de ver la primera es muy adictiva dice Joroba bueno la primera de Walking Dead dijeron mucho sí, es verdad la primera de Walking Dead es muy buena es que pasa que en comparación con el resto de Walking Dead también a mí me pasa eso es el padrino hecho serie exacto a mí me había parecido buena no me había parecido muy buena pero después de lo que vino sí, sí me quedo con eso igual para mí The Walking Dead perdió el camino a la cuarta sí, sí cuarta, quinta hasta la tercera te lo banco de Walking Dead después ya la tercera creo que en la quinta ya abandoné se fue y sí vamos con el siguiente audio buenas maldites ¿cómo van? buenas la primer mejor temporada me podría quedar con muchas pero me quedo principalmente con Dark ah, mirá otra Dark tiene muchas cosas copadas acerca de misterio viajes en el tiempo se empiezan a delegar las primeras relaciones entre los personajes que resultan ser relaciones prohibidas paradojas temporales nada una locura y te huele a la cabeza el final bueno nos vemos chau chau buen audio Dark que va dando terreno estamos un poco cortina de tiempo así que vamos a tener que meter rush de audio dale, vamos, vamos hola maldites cómo andan desde la comodidad del baño del laburo mando mi audio se escuchan hola cariño espero que lo hayan hecho ya pero para mí las mejores primeras temporadas son las de Game of Thrones y la de Sex Education que son me encantan son increíbles me gustan me gustaron las dos primeras temporadas bien banco, banco gracias Sex Education para mí hace también esto uy, se va se va la quiero la quiero quiero esto en mi foto de perfil ay que rosa que grande de Mary Marvel vamos con otro audio hola buen lunes para toda la gente de Maldites para toda la Orterix con respecto a la consigna del día la mejor primera temporada de una serie fue The Witcher que había salido y que me había encantado el juego y estaba reemocion pasa la primera temporada y me entré y me entero que la segunda se estrenaba después de un año y eso me la bajó un montón no sé si está buena o no la segunda ya la verdad haber pasado un año de una temporada a otra es bajón mal así que un saludo a todos por ahí besitos y que tengan un hermoso comienzo de semana cuenta energía positiva en este audio como nos deseó un hermoso comienzo de semana un tiempo más la primera temporada de Witcher no estoy no estoy no estoy pero bueno no estoy gracias por participar vamos a otro audio hola chicos ¿cómo están? buenas la mejor primera temporada para mí fue Spartacus que tiene quizás los primeros matices de esa mezcla entre no sé sexo y sangre que después Juego de Tronos también aprovechó pero creo que fue la primera serie que lo mostró de esa manera no sé qué opinan no la vi no la vi apareció en el chat pero no tampoco acá en el chat pero lo banco la primera temporada de Attack on Titan sí yo estoy no es la mejor temporada no es la mejor temporada pero es una buena primera temporada pasa que anime anime también metemos dentro de todo esto para mí sí qué sé yo yo soy un bueno dale dale para la soy un convencido pero igual no es soy un creyente vamos con otra hola chicos hola Joroba acá Chilo desde Muniz escuchándolos la primera temporada de Desencantada la serie animada de Macaroni medieval es muy muy buena a mí me gustó ay a mí tampoco me gustó no me gustó está muy lejos de los Samson no está a ese nivel pero yo la banco no y yo no yo vi los primeros dos y dejé sebar nunca me llamó la atención nunca me llamó la atención dejé sebar no no ya después de Futurama dije ok listo hasta acá llegaste Rey Futurama me encantó pero cerremos acá murió y perfecto cuatro audios quedan vamos con los últimos cuatro buenas tardes Ralu buenas Lucas a ver una muy buena temporada primer temporada y si se puede con series animadas como estoy escuchando el increíble hombre araña de la serie de los 90 papá no hay mejor que eso es una gran serie animada en los episodios finales no 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 esto es cine más que serie saluditos me gusta el audio me gusta la representación animada una gran serie no recuerdo puntualmente la primera temporada pero confío tomamos la palabra me abstengo hey nerd saludos aquí de República Dominicana creo que la serie por excelencia que tiene una sola temporada y deberían ver todo el mundo es Firefly es algo increíble que de verdad nadie se lo tiene que perder saludos no la he visto pero me la han recomendado muchos así que confío solo eso no hay más palabras confía no hay más palabras sí yo estaba leyendo que la primera de American Horror Story decía Profesor Pina y me encantó me parece me gustó lejos la mejor primera temporada sí vamos con el último video bueno malditos yo vengo a traer la mejor temporada la primera mejor para mí es la de la de Lost ¿qué querés que te diga? y sí está bien demasiados interrogantes independientemente después del final si guste o no guste que a mí me parece bien sí es la primera gran temporada y la temporada que enganchó a todo el mundo y la pregunta que a todo el mundo se le hacía en esa época era ¿estás viendo Lost? y eso fue con la primera temporada un brochecito de oro para héroes que la primera temporada también vino por esa línea sí para que te voy a decir que no sí sí Lost pica en punta para esta Nerlis mañana vamos a seguir y va a estar obviamente Romy Pérez acá para conducir lo tuvimos a Lucas Rivarola ¿dónde te pueden encontrar? arroba LucasJ Rivarola señor Ramagónic perfecto lo tuvimos a Luagosta también arroba Luagosta en todas las redes ¿y a usted? a mí me siguen como Raoni en todas las redes no olvidar mejor dicho que este programa es posible gracias a la maestría de Maxi de Nico de Omi de Churri que están ahí bancando la parada completamente si no esto no podría ser posible y tampoco podría ser posible por supuesto sin ustedes del otro lado así que muchas gracias por escuchar nos vemos mañana con más Malditos Nerds un sorbo de experiencia quiero subir de nivel acá no tenés el plato principal videojuegos la especialidad cines, series, anime y más está por terminar Malditos Nerds Malditos Nerds